¡Oh! ¿Qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y hoy os traigo las posibles builds para Jae y otro buffito que le han dado a nuestra querida amiga Jae. La verdad es que es la chica buffos, no paran de buffarla una tras otra versión. Así que bueno, sin más dilatación, vamos a ver cuáles son las posibles builds de Jae. Así que quédate, dale un buen like si te gusta el vídeo y vamos a él. ¡Gracias! Que es donde he visto la información de las builds y de algunos buffos que le han ido tocando, que dejaré su Twitter en la descripción que es donde yo lo he visto. Y también lo he estado comparando con cosas que he visto en Reddit. Así que bueno, vamos a ver qué builds son las que podéis empezar a preparar equipando a uno de vuestros personajes que tengáis sin artefactos para ir preparándolos para esas builds. La verdad es que yo no sé a cuál voy a poner de todos estos porque no sé a cuál se lo voy a equipar todavía. Pero sí que vamos a ver cuáles son los artefactos que necesita. La verdad es que la primera build que no vendría nada mal para nuestra querida amiga Jae son los siguientes, ¿vale? Estos les vendrían bastante bien dado que aumenta muchísimo su daño. Ya sabemos que Jae va a ser entre una mezcla de DPS bastante fuerte y de Sub-DPS que puede cumplir ambos roles según como la quieras llevar, ¿vale? Dice mucha gente que puede ser Sub-DPS, otra gente que no, que es DPS, otra gente que es D2. Yo sinceramente creo que es muy buen Sub-DPS pero también va a ser muy buen DPS. Los artefactos que va a llevar son los siguientes. Podemos llevarlos con dos del set de la Reminiscencia, igual que el set de Gladiador que te aumenta un 18% el ataque. Y obviamente otros dos de Gladiador. Así tendríamos un total de 36% de Sub-DPS, cosa que está muy bien para meter ese daño comparándolo y comprando, o sea, comprando, equipándole una copa de bono de daño electro. Subiría también el daño electro a la vez que su ataque porque las dos cosas escalan, ¿vale? Y luego además ella escala probabilidad crítico y su arma daño crítico. Así que si tienes la del peñasco tampoco vendría nada mal ya que es muy difícil que tengan menos de un 50% de probabilidad crítica con Jae. Entonces subirle el daño de una manera súper exagerada vendría bastante bien a la vez, o sea, lo que es el ataque a la vez que le subes el daño crítico. Ya que con un poquito de suerte en los artefactos, en los cinco artefactos que tengan algo de probabilidad vas a llegar de sobra a más del 50%. Entonces este sería el primer set, Dor de pieza de Gladiador y Dor de pieza de la Reminiscencia. Así conseguiríamos que Jae tenga ese 36% de bono de daño ataque. Nexer, ¿cuáles son las siguientes builds? Las siguientes builds obviamente son Dor de Furia del Trueno, que voy a ver si tengo alguno por aquí. No tengo muchos, ¿vale? Tendría que empezar a farmear, que son los que te dan un bono del 15% de bono de daño electro. Comparado con la otra build que lleva 36 de ataque, porque esta llevaría Dor de Electro y Dor de Lord de Ataque, ya sea de Gladiador o de Reminiscencia, lo que tú quieras, tendrías una bonificación de un 18% de ataque, más un 15% de daño electro, más la copa que también la pondrías de bono de daño electro. En este caso sería una build más enfocada al daño, como a sacarle más electro, pero al tener menos ataque también equivale a que meta un pelín menos por esa parte, pero al meter un poco más por electro, más o menos lo centras, ¿vale? También comparando a que si le pones eso del 15% y poniéndole una copa, ¿vale? O sea, le pones Dor de Furia del Trueno y Dor de Gladiador y le pones una copa de ataque también, lo que pasaría sería que tendrías un montonazo de ataque con Jai, un pelín menor de daño electro, pero tened en cuenta que es de catalizador. Todos sus ataques hacen efecto de elemento, hacen daño elemental que es de electro. Ahora vamos a pasar a la siguiente posible build que le podéis poner. Ya hemos visto las Dor de Reminiscencia, Dor de Gladiador y Dor de Furia del Trueno y Dor de Gladiador o Reminiscencia. Pues ahora vamos a pasar a la del Domador de Truenos. ¿Dónde está por aquí? ¿Dónde está por aquí? Para enseñar a la... Domador de Truenos, aquí está. Pero Nexer, ¿qué hace con 40 de resistencia a electro? No me habéis dicho que es DPS o Sub-DPS, sí. Pero leer el conjunto de cuatro piezas. Aumenta el daño contra los enemigos afectados por electro un 35%. Estaremos haciendo mucho más daño a los enemigos que estén afectados por nuestro elemento principal de Jai, que suele ser electro. Y además viene muy bien para equipos que tengan torbellinos, que puedas centrar a los enemigos como un Venti, una sacarosa que imbuye el elemento del ataque que estés haciendo, en este caso electro, y haría que todo el rato estuvieras haciendo un 35% más de daño. Recordar que con el set de dos piezas de Reminiscencia y Gladiador tendrías un 36% más. Con el set de Furia del Trueno tendrías un 15% más de daño electro, pero con esto tendrías un 35% más, porque hace un 35% más de daño, ¿vale? A los enemigos que estén afectados por electro. Y también vendría muy bien para los equipos de electro cargados, como el que llevo yo, que ya lo conocéis, de Joymiya y Baal. Estaría bastante bien también esa combinación. Y vamos al último set que se puede equipar, que es uno que se está poniendo últimamente mucho de moda, que ya sabréis cuál es. Ahora, por cierto, os diré cuál es el buffo que ha venido nuevo a Jai. El emblema del destino. El emblema del destino nos da recarga de energía, así tendríamos un montón de recarga de energía. Y además tendríamos el equivalente a que a más cantidad de recarga de energía obtenemos un aumento máximo en el daño de la habilidad definitiva, que de hecho va a venir muy bien para el buffo que ha venido con nuestra querida amiga Jai. El buffo que le ha venido a Jai ha sido ni más, ni nada más, ni nada menos, que ha sido buffada con el rayo que cae cuando tiras la Q, que yo entienda, ¿vale? El daño que cae cuando tiras la Q. Ya sabéis que Jai va poniendo una especie de totems y en esos totems cuando tú tiras la ulti caen esos truenacos, ¿vale? Aparte de que está haciendo, los está electrocutando, los totems y demás. Esto a nivel 10 te escalaba un 528%, o sea, tú si entras a Genshin Impact y te metes en talentos, cuando le das a una habilidad te dice cuando la mejoras lo que te aumenta. Pues esto en el nivel 10, en el nivel coronado, te aumentaba un 528,76%. Y ahora ha sido escalado a un 600%. Le han subido casi 100 más de daño. Casi 100 puntacos de porcentaje más de daño. Que el 100 más, bueno, 100 puntos tampoco es tanto. Es que no es que son 100 puntos, es un 100% más. O sea, ya tenía un 500 y pico por ciento, ahora tiene un 600. Y va a ser bestial. O sea, a Yai le tengo muchas ganas, no sé si vosotros le tenéis también tantas ganas a Yai. Quiero que me dejéis en los comentarios cuántos deseos tenéis preparados para tirar por ella. Y nada, no mucho más. Recordar que mañana va a haber un podcast. Mañana hay podcast en el canal de Twitch. Vamos a estar con Alex7Tom, o Alex7Tom, ¿vale? Que es un youtuber de los ARK, hablando sobre el que va a salir ya, que queda nada, que quedan menos, que quedan 22 días para que salga los ARK. Quedan 22 días y vamos a estar haciendo un podcast con preguntas y respuestas. Así que pásate para mostrar tu apoyo. Y además también vamos a poner un nuevo sistema en el canal de Twitch, en el que tú vas a tener que poner a partir de hoy, barra check, cuando lleve media hora o así, viendo el directo, en el que comprarás un ticket. Por poner barra check, a más tickets tengas al final de la semana, entrarás en un sorteo. Y al final del mes, otro sorteo más. Todas las semanas va a haber sorteos y al final del mes va a haber otro más, ¿vale? Entonces, es como una manera de que vosotros os llevéis premios simplemente por verme en directo. Así que ahora sí que sí, muchas gracias por estar por aquí. Recordad dejar un buen like, suscribiros al canal y yo-ho, yo-ho, la botella de ar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!